Hoy vamos a hablar acerca de en qué nunca deberías invertir tu dinero. Vamos a cubrir desde estafas hasta sistemas de deudosa procedencia, donde jamás deberías poner dinero. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Primero que nada les quiero agradecer porque ya llegamos a los 500 suscriptores. De hecho hemos crecido tanto que creo que para cuando se suba este video ya vamos a hacer 600. Así que muchas gracias, esta comunidad va creciendo muy rápido. En este canal ya hemos hablado de muchas opciones para invertir, desde fondos de inversión, ETFs, la bolsa de valores, crowdlending o crowdfunding inmobiliario, entre otras. Pero nunca hemos hablado de en lo que no deberías invertir tu dinero. Así que esto es lo que vamos a cubrir hoy. Esta información como siempre va a estar basada en estadísticas y en datos y en mi opinión personal. El primer tipo de estafa se llama esquema Ponzi o piramidal. El funcionamiento es muy sencillo. Alguien inicia arriba de la pirámide y convence a una o más personas de entrar al sistema por medio de ofrecerle atractivos rendimientos. Por ejemplo, yo te convenzo de que me des tu dinero para invertirlo en un algoritmo que he desarrollado para ganar dinero por medio de apuestas deportivas. Y a cambio, te prometo un rendimiento del 5% mensual o 60% al año. Mmm, ¿dónde he escuchado esto antes? La única condición es que no retires tu dinero durante los primeros 3 meses. Y ya después si quieres, lo puedes hacer. Si sabes de qué empresa estoy hablando, déjamelo en los comentarios. La realidad es que si yo hice el algoritmo y este en verdad funciona, entonces mientras todo sea legal, no debería haber ningún problema. Yo te puedo dar tu dinero más tus rendimientos. Pero siendo realistas, un retorno consistente de 60% al año es prácticamente imposible. Entonces, vamos a suponer que mi sistema es un fraude. Yo no tengo ningún algoritmo. La única manera en la que te puedo pagar es reclutando a más gente. De tal manera que con el dinero de los que vayan entrando, yo te voy a pagar a ti. Y con el dinero de los que entren después de ellos, yo les voy a pagar a los anteriores. Y así me la voy a llevar reclutando más gente y pagando rendimientos a todos los inversionistas. Para esto voy a tener 20 meses, suponiendo que no quieres retirar tu dinero, ya que te voy a estar dando 5% al mes de tu mismo dinero. Como tú vas a estar viendo, tu 5% de rendimiento al mes, vas a estar muy emocionado y no vas a querer sacar tu dinero. Es más, hasta le vas a decir a tus familiares y amigos que estás en una excelente oportunidad de inversión y los vas a invitar a que también se unan. O peor aún, vas a querer meterle más dinero. Para las personas que quieran retirar su capital después de los 3 meses, no voy a tener mucho problema, ya que simplemente les puedo regresar su dinero, más un poco del dinero de los otros inversionistas que van entrando. De esta manera, yo puedo simular que sí te estoy entregando tus ganancias. Esto me va a ayudar a generar credibilidad, porque la persona que recibió sus rendimientos, le va a decir a los demás, ¿sabes qué? A mí en esta plataforma sí me pagaron. De esta manera, se hace una pirámide en donde le voy a ir pagando a los de mero arriba con el dinero de los de mero abajo. Y este sistema puede continuar por años o incluso décadas, hasta que ya no haya gente interesada en seguir entrando al sistema. Ahí es cuando la pirámide va a colapsar. El estafador no va a tener dinero para pagarle a los inversionistas y la gente va a perder todo su dinero. Ahora, esto del algoritmo es solo un ejemplo. En realidad te pueden decir cualquier cosa. Que invierten en fondos, bienes raíces, la bolsa de valores, materias primas, fondeo colectivo, cualquier cosa. El problema es que en realidad no lo hacen. Y cuando te des cuenta de esto, ya va a ser demasiado tarde. Ejemplos concretos de esto que he visto en México son la flor de la abundancia, el telar de la abundancia, o hasta empresas que estaban reguladas como FICREA. Entonces, ¿cómo puedo evitar caer en una estafa piramidal? Te voy a dar unos consejos para que las puedas detectar. Van a ofrecer rendimientos muy elevados comparado a los instrumentos de inversión tradicionales. Por ejemplo, un 60% al año es algo absurdo. Ya hemos visto que CETES da 7% en promedio al año. Si te ofrecen más de 12, 15%, yo ya me estaría preocupando. Con la bolsa de valores sí que es posible obtener esto y más. Pero la estadística nos dice que el 95% de todos los fondos de inversión va a ganar menos de 10% al año. Yo que soy inversionista en la bolsa de valores, te puedo decir que un 20% es algo razonable, pero bastante arriesgado. Si nos vamos a los préstamos de fondeo colectivo, ya sea de bienes raíces, de préstamos a empresas, préstamos a personas, si logras obtener un rendimiento promedio de 25%, esto ya es bastante alto. Más de eso, la verdad no creo. Entonces, si alguien te ofrece más de 15% de rendimiento al año, yo me asustaría y procedería a hacer lo siguiente. Si en algún momento te dicen que debes reclutar a otras personas, convencer a familiares y amigos, asústate el doble, porque ya viste cómo funciona este esquema. Esto lo que hace es seguir alimentando la pirámide. Incluso en algunos casos te van a querer engañar ofreciéndote un producto o servicio que debes comprar y que se ve medio misterioso. Si no te pueden explicar a detalle y con fundamentos financieros de dónde salen las ganancias y cómo funciona el modelo de negocios, entonces es una estafa. Usualmente este tipo de empresas se ven medio extrañas, no hay mucha información respecto a ellas y su ubicación también es de dudosa procedencia. A veces ni instalaciones tienen o el lugar es muy pequeño, hasta te pueden decir que están ubicados en el extranjero. Ten cuidado si escuchas algo de esto. Lo más importante es que revises si esa institución se encuentra regulada por un organismo como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores u otro, el IPAB o la CONDUCEF. Por ejemplo, este es el caso de las fintech que hemos cubierto y vamos a seguir cubriendo en este canal. Todas ellas están en proceso de ser reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto le da mucha más confianza al inversionista. Pero de todas maneras, debes tener cuidado. Por eso es bueno diversificar tu portafolio de inversión en diferentes plataformas. Si no escuchas nada de regulaciones, mi recomendación es que corras. Si tienes dinero invertido ahí, sácalo inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Y déjanos un comentario aquí abajo con el nombre de la empresa para prevenir que más personas sean víctimas. Ahora, muchos se pueden estar preguntando, oye Omar, ¿y eso no es lo mismo que una multinivel? La respuesta es que aunque son similares, no son lo mismo. Un negocio multinivel sí es legal y tienen un producto o servicio que van a vender. En vez de dar dinero, te van a pedir que compres ese producto o servicio. De igual manera, también vas a tener que recomendar a más personas a esta red. Y vas a tener que vender ese producto. Estas nuevas personas que entren a la red, también deben referir a más personas y vender el producto. Y las nuevas personas que entren, también lo deben hacer. De esta manera, tú vas a recibir comisiones, tanto de las ventas de tus referidos, como de las ventas de los que ellos refirieron. Y así se va a hacer otra pirámide que en teoría te va a dar ganancia. El problema de las multinivel es que solo ganan dinero las personas que están hasta arriba de la pirámide. Pero para cuando te inviten a ti, te aseguro que ya vas a estar muy abajo, que tus comisiones van a ser miserables y te vas a arrepentir de haber invertido tu tiempo y dinero en la multinivel. Eventualmente, puede que el mercado se sature y ya no puedas recibir comisiones ni vender el producto que habías comprado. Entonces, aunque una multinivel no es una estafa, no te recomiendo que pierdas tu tiempo en este tipo de negocios. Me atrevería a decir que esto es un tipo de esquema ponzi legal, donde no van a ganar mucho dinero del producto o servicio que venden, sino de las personas que están reclutando. Y este dinero va a ir a los fundadores. A ti no te va a tocar nada. Un claro ejemplo de esto es una empresa que se llamaba Wake Up Now, que según las estadísticas, en 2013, el 95% de los afiliados no recibieron nada de ganancia. Para 2015, la empresa dejó de operar. ¿Dónde están todos esos que decían, te invito a una junta a mi casa para hablarte de Wake Up Now? Ya no hay nadie. Desapareció. La tercera opción, en donde nunca deberías invertir tu dinero, es en Forex. Esto es el cambio de divisas. Es cierto que existen estafadores que siguen el esquema ponzi y se disfrazan de consultorías o servicios de Forex. Pero la realidad es que aunque lo hicieras de manera legal, invirtiendo en Forex a través de un broker, el 95% de las personas que lo hacen, van a perder dinero. Esto es debido al apalancamiento que manejan. Para darte una idea, puedes invertir 1 a 200. A esto se le llama Margin Trading. Y esto quiere decir que por cada dólar que tú inviertas, a ti te van a prestar 200 dólares para invertir. Y de esta manera vas a multiplicar tus ganancias por 200, pero también tus pérdidas por 200. El problema es que si le va mal a tu inversión, te van a obligar a depositar más dinero para mantener el monto mínimo. Y si no lo haces, van a vender tu posición, haciendo que pierdas mucho dinero. Esto se convierte en un círculo vicioso, en donde para que no te cierren la posición, le metes y le metes y le sigues metiendo, hasta que te das por vencido y pierdes todo tu dinero. Para hacer esto aún peor, Forex no está regulado por ninguna institución en México. ¡Corre antes de que lo pierdas todo! Esto me lleva al siguiente instrumento financiero en el que nunca deberías invertir. Se llama CFD o contrato por diferencia en español. La razón es la misma. También opera bajo Margin. Y de esta manera puedes comprar acciones, ETFs y otros instrumentos financieros que se ofrecen en la bolsa de valores. Esto genera un riesgo demasiado elevado para el inversionista. Hay brokers que ofrecen apalancamiento de 1 a 300, como E-Toro o Plus 500. La estadística dice que entre el 75% y el 90% de las personas que invierten en CFDs, terminan perdiendo dinero. De hecho, esto ni siquiera es legal en algunos países como Estados Unidos. Imagínate qué tan riesgosos son. Aléjate de ellos. El siguiente instrumento financiero que debes evitar son las opciones binarias. Esto es literal apostar a que va a subir o bajar el precio de un activo en un corto periodo de tiempo, que puede ser minutos u horas. Para poder hacerlo, el broker te va a cobrar una comisión, que va a ser todavía más difícil que obtengas ganancias. Si le atinas, puedes ganar alrededor del 75% de tu inversión. Pero si no le atinas, vas a perder el 100%. En la mayoría de los países no se encuentran reguladas por ninguna institución. Y en Estados Unidos es casi imposible que una persona promedio pueda invertir en ellas debido al alto riesgo que conllevan. Aléjate de ellas. Es importante no confundir las opciones binarias con las opciones vainilla, que son otro instrumento financiero completamente diferente. También de alto riesgo y con altas posibilidades de ganar dinero. Estas son una opción de inversión mucho más atractiva. Aunque no lo recomendaría para principiantes, si sabes lo que estás haciendo, puede ser muy lucrativo. Así que no lo descartaría de mi portafolio de inversiones. Otro instrumento financiero del que te recomiendo mantenerte alejado son las penny stocks. Por definición, son acciones que se venden a un precio menor a 5 dólares. Aunque yo todavía creo que en ese rango puedes encontrar opciones interesantes de inversión. Pero cualquier cosa que valga menos de un dólar, eso sí no lo compres. Aquí hay mucha incertidumbre e incluso puedes ser víctima de una estafa. De hecho, esto es lo que hacen en la película del lobo de Wall Street. Venden penny stocks para estafar a inversionistas. Y aunque el penny stock que decidas comprar no sea una estafa, de todas formas, debido a la alta volatilidad que tienen, es demasiado arriesgado. Y es probable que aún así termines perdiendo dinero. Aléjate de ellas a toda costa. Otra cosa que jamás te recomiendo que hagas es day trading. Esto quiere decir comprar un activo esperando que suba de valor en el corto plazo. Usualmente dentro del mismo día. Esto es pura especulación, ya que es imposible saber si el precio de una acción va a subir o bajar en un solo día. Hay muchos estafadores que te quieren vender la idea de hacerte millonario como day trader profesional. Y dicen que ellos así lo hicieron. Pero lo que no te dicen es que se hicieron millonarios, pero por el curso que te están vendiendo. No por sus inversiones. No digo que no sea posible hacer dinero de esta manera, pero las probabilidades están en tu contra. La estadística dice que alrededor del 90% de las personas que hacen day trading terminan perdiendo dinero. Mejor ni te acerques a esto. Ojo, no quiero que te confundas con el swing trading, que es comprar una acción y venderla a los pocos días o meses. Esto es algo completamente distinto y que puede ser muy rentable si lo ejecutas correctamente. Solo se considera day trading si haces muchas acciones de compra y venta durante un mismo día. Ahora, lo más importante que debes saber es que nunca debes invertir en algo que no conoces. Esto es el error más común en los inversionistas y también el más peligroso. Si alguien obtuvo buenos rendimientos haciendo cierta actividad, no quiere decir que si tú también la haces, también vas a tener buenos rendimientos. Antes de hacer cualquier inversión, asegúrate de investigar a detalle el instrumento financiero. Intenta empezar con poco dinero y conforme vayas agarrando confianza, ve incrementando tu capital de manera gradual. Con esto te he compartido 7 cosas en las que nunca debes invertir tu dinero. Si has llegado hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Te aseguro que te vas a ahorrar mucho dinero por haberlo visto todo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te diga una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. Si no has descargado mi guía gratuita, toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos, solo debes entrar a mi página omareducacionfinanciera.com, déjame tu información y te la voy a estar mandando. También sígueme en Facebook e Instagram como omareducacionfinanciera. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!